Lo Nigro, la va a buscar Lo Nigro y la encuentra para descargar con morcillo abierta está Bebo Pereira. Allí está Pereira, recorta, mete la diestra donde espera la Maga Díaz, Maga Díaz, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo la Maga Díaz, se perdió en el área, se fue solita, nadie la vio venir, copó la mitad de la cancha, trazó hacia adentro y terminó empujándola con una sutileza hermosa para que River gane 1 a 0 ante Independiente. Decíamos recién, Independiente le había dejado demasiado tiempo y espacio a River para resolver la jugada anterior, la jugada en la que el treco se había ido por derecha. Acá otra vez, esta vez la que tuvo tiempo y espacio fue Bebo Pereira. Y la que tuvo tiempo y espacio sobre todo fue la Maga Díaz para pararse en la mitad del área y nadie la estaba buscando, nadie se imaginó. Lo que pide el entrenador es mucha más intensidad, que jueguen mucho más encima de las jugadoras de River. Es que lo decimos, le están dejando demasiado tiempo y espacio. En esta cuando va Erika Lo Nigro, se mete Lo Nigro, ¡Gol! 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 ¡Gol de River! De Lo Nigro, una le tenía que quedar, una iba a invocar el arco de Chirivelo. River se empieza a lucir, está cómodo, está mejor y gana 2 a 0 ante Independiente. El surco que deja por ese costado y la inteligencia también para buscarla y abrir la pelota. ¡Qué bárbaro lo que hace Lo Nigro! Lo decíamos, dije en el arranque del partido, ¡qué día que tiene Lo Nigro! Bueno, ahí está, definiendo bárbaro esa pelota que termina recuperando Vargas en la mitad de la cancha. Se acomoda, define, apunta y golazo. Así River le gana 2 a 0 a Independiente y le termina ganando bien. Es una tromba River cuando se va al ataque. Tercer gol para Erika Lo Nigro en este campeonato. Venía de marcarle... Está jugando en la rodilla, Katy Taker, está bien. Los movimientos lógicos que hacen para ver y descartar a priori lesiones ligamentarias, es una buena noticia. Ya la jugadora está un poco más recompuesta. Más tranquila, cuando se viene Lo Nigro, la quiere picar Lo Nigro... ¡No te la puedo creer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo Nigro, qué gol! ¡Golazo! La vio adelantada Chirivelo, se la picó como la pican solamente las cracks. Festeja y adentro River 3, Independiente 0. En los primeros minutos del partido veíamos que Lo Nigro estaba hoy en uno de esos partidos encendidos. Lo hizo siempre por la banda, esta vez a pura inteligencia, puro olfato de goleador, aprovechando la calidad que tiene y la inteligencia también para ver que Chirivelo estaba adelantada. Mirá cómo la toca, mirá cómo hace ese juego de pie para levantar la pelota y que agarre la comba perfecta y así mete el 3 a 0. Gana bien River y ahora con toda la tranquilidad de estar 3 a 0 arriba. Gente para que la pueda sacar. Laura Felipe que la mete el área en el segundo poste. ¡Gana en esta! ¡Puede estar gol! ¡Gol! De Lo Nigro, de River, hat-trick, se lleva la pelota, está intratable Lo Nigro hoy en el partido de los partidos, de sus sueños, haciendo otro golazo. Nunca se la dejes picando a Lo Nigro, la mató, arrebató el arco de Chirivelo, 4 a 0 gana River. No solamente decíamos que tiene velocidad, también tiene inteligencia para estar parada, donde tiene que estar y para definir a sangre fría, el paradista ahí, en la casita del gol, en el área de la chica, para definir no tiene nada, para hacer Chirivelo ahí que va a soñar todo el día con Lo Nigro hoy, porque le metió 3 a Independiente y ahora River ya golea, ya está tranquilo, gana 4 a 0 y gana bien. ¿No querés perderte nada del deporte argentino? Entonces, suscribite al canal de YouTube, activá la campanita y seguid todo lo que pasa en Deporte B, porque ¿sabes qué? Nos une la camiseta.